Bueno, el fin de semana hemos tenido el día viernes alrededor de las 19 horas ingresa un detenido por desobediencia de la autoridad personal policial se hace presente en calle Alem al 379 a pedido de la propietaria de la casa debido a que un hombre de 55 años que se encontraba debidamente notificado por un impedimento de contacto y exclusión de hogar en relación a su madre se hace presente en ese domicilio rompiendo con esa medida cautelar se consulta oportunamente con la fiscalía de instrucción la cual ordena la detención y el alojamiento en primera instancia aquí en comisaría y a posteriori el traslado de esta persona al servicio penitenciario de la ciudad de San Francisco a las 11.20 del día viernes también se hace presente el encargado del registro del automotor de aquí de esta ciudad el señor Micaeli manifiesta que alrededor de las 9.15 efectúa una extracción de dinero del banco macro que sale de esta entidad se dirige hasta otro domicilio en calle José Boco 160 allí deja su vehículo con medidas de seguridad según lo que manifiesta él y al regresar después de unos 20 minutos aproximadamente constata la faltante de un maletín con una suma de dinero queremos hacer referencia en relación a este hecho que posiblemente se trate de personas que han operado con inhibidores de alarma ya que el denunciante manifiesta vuelvo a reiterar haber dejado el vehículo con las medidas de seguridad así que bueno vaya la recomendación principalmente para esta época del año en donde hay mayor movimiento bancario tener precauciones en ese sentido ya hemos tenido antecedentes tiempo atrás de hechos de estas características aparentemente se dio nuevamente en esta ocasión vuelvo a reiterar el día viernes 11.20 aproximadamente de la mañana básicamente estar atento cuando salimos de las entidades bancarias de observar la modalidad y la pudimos advertir nosotros en otras ocasiones se encuentran en torno a los bancos o las mutuales observan a aquellas personas que salgan con algún bolso o algún maletín la siguen y si esta persona detiene su marcha en algún momento y vende que desciende el vehículo sin ese objeto personal con el cual salieron del banco o del lugar donde hayan hecho la extracción del dinero utilizan el inhibidor de alarma y de esa manera le sustraen el dinero hubo en realidad varios accidentes el fin de semana uno del sábado a las 6.10 en Dale Muro del 1800 un joven se encontraba sobre la calle luego de protagonizar un accidente el personal policial constata que este muchacho iba en una motocicleta baja Rouser 200 por motivo que se tratan de establecer pierde el control de la moto al cruzar un reductor de velocidad que se encuentra en el lugar golpea con la parte frontal de su cabeza en el piso se lo identifica como un joven de nacionalidad peruana de 25 años de edad domicilado en esta ciudad y se le diagnosticó lesiones de carácter reservadas no corre en peligro su vida no obstante entiendo que fue hospitalizado y bueno se le efectuaron todas las las curaciones y las atenciones necesarias el otro accidente fue también el día sábado a las 20.15 en la intersección de Colón y José Abocos entre una camioneta Ford F100 conducida por un señor mayor de edad que circulaba por Bocos de norte a sur de sur a norte perdón y al llegar a la intersección antes mencionada choca con una motocicleta Honda CG 150 conducida por un joven que a raíz del accidente resultó con lesiones lo que motiva que bueno se hiciera presente el servicio de emergencia en el lugar donde le diagnostican al conductor de la moto lesiones leves el día domingo se tomó conocimiento también de un accidente de tránsito con daños materiales esto fue en avenida Pontín entre Colón y Vicente Río de Bocos entre un Volkswagen Bora color azul y un Renault Clio color rojo bueno por causa que se tratan de establecer en esa a esa altura estos vehículos colisionan y puntualmente el Bora pierde el control el conductor del Bora pierde el control termina detenido prácticamente por la gruta del hospital que se encuentra en esa esquina rompiendo a uno de los bancos que se encuentran en la vereda del lugar en donde habitualmente la gente los utiliza para orar bueno se iniciaron actuaciones al respecto dándole participación en la justicia en otro orden y a raíz de las inclemencias del tiempo y las alertas meteorológicas que se pronosticaban en el transcurso del fin de semana puntualmente el día sábado se genera un comité de crisis del cual tienen participación las distintas autoridades de la ciudad y se coordinaron algunas acciones al respecto en caso de tener o de haber tenido situaciones críticas afortunadamente no nos hemos visto damnificados a raíz de la lluvia y las tormentas en ese sentido así que no hubo que desplegar ninguna tarea adicional más que el trabajo que efectuó la gente de la municipalidad con las bocas de tormentas por las precipitaciones que hubo bueno y en otro orden también un accidente de tránsito el cual tuvo lugar el lunes tres y media de la mañana aproximadamente esto se da sobre ruta 19 a la altura del kilómetro 236 se hace presente allí personal del destacamento tránsito constatando de que una Renault Kangoo propiedad de la de Pec puntualmente la cual circulaba desde este oeste por la ruta antes mencionada y era conducida por Fabricio Manuel Galfred de 30 años domiciliado en la localidad de Balnearia por causa que se tratan de establecer coaliciona con dos animales vacunos que se encontraban sobre la ruta en primera instancia golpea impacta contra uno de ellos pierde el control de rodado y más adelante metro más adelante existía otro animal más animales estos de aproximadamente entre 400 y 500 kilogramos esto hace que bueno definitivamente el vehículo salga de la carpeta asfáltica hacia la banquina izquierda teniendo en cuenta que vuelvo a reiterar circulaba como de San Francisco para Córdoba en el momento que queda en la banquina muy cerquita de las vías del tren previo a cortar el tejido el alambre que se encuentra de campo allí en el lugar se incendia la persona logra salir del vehículo el vehículo se quema en su totalidad no obstante interviene bomberos voluntarios de la localidad de tránsito al efecto de sofocar el siniestro bueno se trabajó bastante en el lugar ya que surgió también la hipótesis de que podía venir acompañado de una segunda persona después se logró determinar que no el joven fue trasladado al hospital local con lecciones gravísimas entiendo que por estas horas se encuentra bien es decir que no corre en peligro su vida pero el accidente fue bastante importante está identificado el propietario de los animales de un establecimiento que se encuentra próximo al accidente estos animales se habían escapado y bueno lamentablemente ocasionó este accidente de tránsito en otro orden anoche anoche a las 22.45 se recibe una llamada al 101 por parte del señor Tonini quien es propietario de un criadero de cerdos el cual se ubica sobre la ruta de 52 el cual da aviso de que en su campo habría cuatro personas con intenciones de sustraerle lechones puntualmente personal policial se hace presente en inmediaciones y procede a la prevención de tres personas cuatro en realidad pero quedan tres a disposición de la justicia por ser madures de edad a los cuales se les secuestran elementos relacionados al delito de abigeato quedan detenidos a disposición del fiscal por el delito de abigeato en el grado de tentativa bueno eso en línea general es lo del fin de semana bueno